Hola corazones, bienvenidos a Holisticami, tu canal de cosmética natural. En este video quiero compartir contigo como yo higienizo los huevos en esta temporada de virus, del coronavirus. Por lo general los huevos cuando ya están limpios, que no tienen excremento ni nada por el estilo en su cáscara, no se deberían de lavar porque el material de la cáscara del huevo es porosa, por lo tanto si tu remojas los huevos por mucho tiempo en agua o los lavas de una manera incorrecta, todo lo que vayas a usar para su limpieza se va a introducir dentro, hacia adentro, porque como es poroso, vuelvo y repito, es como la piel de nosotros, es increíble como está hecha la naturaleza, no? De verdad que me quedo impresionada. Es igual que la piel del ser humano, tu te colocas cualquier cosa en la piel y en 30 segundos va a introducirse hacia el torrente sanguíneo, lo mismo pasa con las cáscaras de huevo, pero en esta época es imprescindible, tenemos que limpiar todo lo que entra de la puerta para adentro de nuestros hogares, los empaques, las verduras, todo, absolutamente todo, incluyendo pues este ingrediente también, este producto. El secreto está en que lo hagamos de la forma correcta, como para mí y que también consulté con un especialista, un médico naturópata, naturópata, que sabe mucho de esto, me dio que lo pusiera en agua con un chorrito de jabón neutro, pero eso va a ser rapidito. La cosa es que con este virus, que como tiene una capa grasosa, por eso es que el jabón es efectivo, por eso es que mandan a lavar mucho las manos con agua y jabón, porque es una manera eficaz de combatir este virus, valga la redundancia. Entonces, es válido para todo, para los vegetales también, para los empaques, para las botellas, para las latas, absolutamente todo. Tú con un paño impregnado en jabón, tú limpias eso y después le pasas agua y con eso solucionamos el problema. Entonces, pero vuelvo y repito que como el problema de los huevos, por lo general no se hace, pero porque es poroso y todo lo que se coloca encima se introduce hacia adentro, el secreto está en hacerlo rápido. O sea, tú pones el agua, pones el chorrito del jabón neutro, colocan los huevos, les das vueltica así rapidito, con mucho cuidado que no se vayan a romper y luego los pones y los secas inmediatamente. Entonces, bueno, les voy a mostrar cómo se hace. Mientras que estoy llenando el agua acá, agua templada, normal, no es agua caliente, voy a utilizar este jabón neutro, no tiene colorante, no tiene aroma, no tiene absolutamente nada. Es lo ideal, ¿ok? Entonces, coloco un chorrito. Es como para un cartón de huevos, ¿sí? Ya vieron cómo está la espuma. Si quieren, hacen, limpian medio cartón y luego hacen la otra mitad con cuidado, con delicadeza. Tengan la precaución de hacerlo suavemente para que no se les vaya a romper porque sabemos que esto es muy delicadito. Ok. Mientras tanto voy a poner un paño en la repisa para ir lavando y colocando los huevos ya enjuagados. Bien, entonces los voy sacando del jabón y los voy a enjuagando. ¿Sí ven? Así de fácil. Y de ahí los voy a ir colocando sobre este paño. Aquí. ¿Ok? Y así con todo. Como es tan rápido, va a eliminar, va a eliminar lo que queremos eliminar. Ok. Lo mismo lo pueden hacer con las verduras, vuelvo y repito, recalco, con todo lo que entren en su casa. Esto es todo, corazones. Esto lo vamos a ir secando, uno por uno. Y listo. También lo podemos secar con una servilleta. De... Una servilleta, una toallita. Una servilleta de tela. Así. Listo. No importa. El agua, bueno. Es también bueno que le saquemos el agua. Pero lo más importante, ya están higienizados. Bueno, corazones, esto es todo. Espero que les guste, pero sobre todo que les sirva. Y bueno, nada. Estemos tranquilos. La paz interior. Y bueno, adiós en el corazón. Es el mejor antivirus. Nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte y comparte esta información con quien tú creas que le pueda servir. Nos vemos en un próximo video. Chaito. 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 ¡Gracias!